listas y ya abren las compuertas y están en carrera al centro stronger with you sale a dominar en los primeros 100 metros se despega con dos cuerpos para el segundo lugar se coloca black lightning a uno en el tercero my baby jire en los primeros 300 metros stronger with you no menos de tres cuerpos y medio al frente para el segundo lugar está black lightning así se acercan al poste de los 700 stronger with you cuatro cuerpos cinco cuerpos al frente ahora en los 600 metros finales para el segundo sigue black lightning están ya acercándose al poste de los 400 metros finales y stronger with you no menos de cuatro a cinco cuerpos de ventaja si entra en la recta final black lightning para el segundo a dos seattle again adentro en el tercero faltando 200 metros para el final stronger with you no menos de tres cuerpos de ventaja para el segundo se coloca afuera chicas dorada aquí en los 75 finales stronger with you con dos cuerpos y medio está ganando por casi dos cuerpos de ventaja y y y y y